Un nuevo usuario y las carpetas compartidas en un NAS. Para ello, como siempre, vamos a nuestro navegador y accedemos a nuestro NAS. Accedemos al panel de control y a Usuarios. Vale, ya los tenemos aquí. En primer lugar, os quiero recordar que un NAS tiene un sistema Linux en su interior. En Linux, todos los ficheros, sean películas, fotos, documentos de Word, cualquier cosa, tiene un usuario. Es decir, todos los ficheros tienen un propietario o varios propietarios. Igual que en la vida real, todas las cosas pertenecen a alguien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es crear usuarios y decirle al NAS cada fichero a qué usuario pertenece. Y solo esos usuarios son los que podrán ver y manipular los archivos. Ya veréis cómo es muy fácil. Vamos a crear un usuario. Le damos aquí a crear usuario. Imaginaros, por ejemplo, que en el NAS de vuestra casa tenéis los documentos del trabajo. Tenéis facturas, documentos del trabajo, que son muy importantes. Y no queréis que, por ejemplo, los niños sin querer o cualquier persona sin querer acceda a esos documentos y los borre. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues crear un usuario con nuestro nombre y decirle que solo tenemos acceso nosotros. De tal manera que nadie más podrá acceder y así los documentos estarán a salvo. Otra utilidad, por ejemplo, podría ser imaginaros que tenemos un familiar que vive lejos. Por ejemplo, imaginaros el abuelo que vive lejos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Crearle un usuario al abuelo y darle acceso a las fotos. Por lo cual, esa persona podría acceder remotamente al NAS y solo podría ver las fotos. El resto del NAS no lo podría ver. O imaginaros que queremos que un amigo nuestro pueda acceder a nuestro NAS para ver películas. Entonces, le daríamos acceso solo a la carpeta donde estén las películas y las series. Vamos a verlo. Le damos a crear un usuario le damos a siguiente y aquí le pondremos el nombre de usuario que queramos. Pues imaginaros que le vamos a poner de nombre Ernesto. Será un usuario que será un amigo, un familiar, quien sea. Ponemos la contraseña que queramos. Cada usuario puede llevar su contraseña. Pueden ser todas distintas. La verificamos. Aquí podemos poner una descripción si queremos y aquí se puede poner un correo electrónico de tal manera que en el momento que creemos el usuario se le enviará a esta persona a su correo electrónico un mensaje, un correo diciendo que se ha creado su usuario y su contraseña y que ya tiene acceso al NAS. Le damos a siguiente. Aquí es para si este usuario lo queremos meter dentro de un grupo. Ahora explicaré qué es. Y si queremos crear ahora una carpeta. Es decir, si por ejemplo a este usuario le podemos crear ahora mismo una carpeta por ejemplo con su mismo nombre que también se llame Ernesto o si queremos que utilice una de las carpetas que ya hay. Si queremos crear una carpeta nueva le daríamos aquí a sí. Aquí pondríamos el nombre de la carpeta en qué disco del NAS queremos que vaya y ya está. En nuestro caso vamos a decirle que utilice una de las carpetas que ya hay. Siguiente. Aquí aparecen todas las carpetas o todos los directorios que tenemos en el NAS. Entonces aquí como veis hay que decirle a cuál puede acceder y a cuál no. Por ejemplo, imaginaros que este Ernesto es un amigo nuestro que queremos que vea las películas que tenemos en nuestro NAS. Pues entonces al resto de las carpetas le denegaremos el acceso. Y además imaginaros que solo queremos que las pueda leer para que sin darse cuenta no pueda borrar este usuario las películas. Entonces le daremos solo a R o Read Only solo lectura. Si le diéramos aquí sería lectura y escritura y aquí a denegar. Entonces le damos acceso a multimedia a solo lectura y todas las demás le denegamos. De tal manera que este usuario solo podrá acceder a la carpeta de multimedia que es donde están las películas y las series y el resto de las carpetas se le denegará el acceso. Y además solo las podrá ver. No podrá extraer ninguna película, no la podrá copiar, no la podrá borrar, no puede hacer más que leerla. ¿Vale? Ahora le damos a siguiente. Aquí nos dice cómo puede acceder este usuario. Si puede acceder a través del protocolo propio de Apple, el AFP, por eso pone Redes Apple, a través del protocolo FTP, a través del protocolo Samba de Windows, es decir, además de que pueda acceder a las carpetas, que le digamos a través de qué protocolos. Y aquí abajo lo mismo. Ya sabéis que el NAS tiene un servidor propio de fotografía, de su servidor propio de multimedia, de vídeo. Entonces decirle si además de poder acceder a las películas, si puede acceder a través, por ejemplo, del Video Station o si le damos acceso a la multimedia, a la música, si puede acceder a través del Music Station, desde aquí le decimos qué servicios puede utilizar, marcando o desmarcando. Le damos a siguiente, aquí nos hace como un pequeñito resumen y ya está. Y ahora estará creando a Ernesto y solo tendrá acceso a multimedia. Y ha sido creado. Pues ya está. Ya lo veis aquí. Ernesto. ¿Vale? Ahora vamos a grupos. Grupos es cuando hay muchos usuarios dentro de un NAS para poder gestionarlos de una manera más rápida. En un NAS no tiene tanto sentido, pero voy a explicar cómo funciona. Imaginaros que este NAS está colocado en una pequeña empresa y que tiene, por ejemplo, 40 usuarios porque tiene 40 empleados. Imaginaros que en esta empresa hay un departamento de ingeniería, otro departamento de contabilidad, otro departamento de ventas. Entonces, imaginaros que en cada departamento hay 5 o 6 personas. Crearíamos un usuario para cada persona, crearíamos un usuario que sería Ernesto, otro Pedro, otro Juan, otro Luis, uno por cada usuario. Y luego, por ejemplo, imaginaros que dentro del departamento de ingeniería hay 5 personas. Pues crearíamos un grupo que se llamaría ingeniería. De tal manera que cada vez que queramos darle permisos a la gente de ese departamento, en vez de tener que darle permiso a usuario por usuario, diremos el departamento de ingeniería tiene acceso a estas carpetas. Entonces, con marcar ingeniería ya todos los usuarios que hay dentro de ese departamento ya están englobados. Y luego crearíamos otro grupo que sería, por ejemplo, contabilidad, otro grupo que sería ventas. Entonces, ya veis cómo funciona. Dentro de un NAS doméstico no tiene tanto sentido porque nunca vamos a gestionar a 40 usuarios. Básicamente porque se colapsaría el NAS. No tenemos un ancho de banda tan alto como para que haya 40 personas entrando y saliendo de un NAS. Pero bueno, esta sería la teoría. Imaginaros que creamos un grupo de usuarios pues con 4 amigos nuestros, lo que he dicho antes, 4 amigos que le damos acceso al NAS porque por ejemplo le damos acceso para que vean nuestras películas o para darle acceso a un grupo para que vean las fotos a un grupo que por ejemplo podemos llamar familia, 3 o 4 usuarios de la familia y a ese grupo podemos decir que puede acceder por ejemplo a las películas y a las fotos. Bueno, ya me estáis entendiendo. Vamos a crear un grupo. Le damos a crear y imaginaros que le vamos a crear un grupo que se llame por ejemplo familia. Familia. Le damos a siguiente. Ahora nos pregunta si queremos ya decidir qué personas queremos que estén dentro. Pues le decimos que sí y ahora nos salen todas las personas que tenemos dentro del NAS, todos los usuarios. Entonces ahora dentro de familia pues por ejemplo marcamos a Héctor y a Ernesto. Y le daríamos a siguiente y marcaríamos las personas que quisiéramos y ya está. Entonces yo ahora cada vez que quiera darle acceso a Ernesto y a Héctor con marcar el grupo familia ya lo tengo. Ya veis es muy sencillo. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir avanzando. Ahora vamos a carpetas compartidas. Carpetas compartidas tiene mucho que ver con lo que acabamos de ver. Ahora aquí va a cargar todas las carpetas que tiene el NAS. El NAS por defecto cuando se configura por primera vez crea unas carpetas por defecto. Entonces crea la carpeta Download que ahí es donde va a parar todo lo que gestionamos de BitTorrent de todas nuestras descargas. Crea la carpeta Public crea la carpeta Recordings que ahí es donde va a parar las grabaciones de las cámaras de vídeo en caso de que lo tengamos configurado. USB, bueno, un montón de carpetas. pero nosotros podemos crear más carpetas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues por ejemplo, una carpeta, como he dicho antes, que se llame Trabajo y es donde vamos a meter todos nuestros documentos del trabajo. Nuestras facturas, nuestros PDFs, todo lo que tenga que ver con nuestro trabajo. Podemos crear tantas carpetas como queramos. Entonces, vamos a ver, le damos a Crear, crear una carpeta y ahora le damos a Siguiente. Por ejemplo, ¿cómo se va a llamar esta carpeta? Pues Trabajo. Aquí nos dice dónde la queremos. Yo tengo dos discos, en el disco 1 o en el disco 2. Le decimos en qué disco, en el 1, en el 2, en el 3, dependerá de los discos que tengamos. Y una descripción, si queremos describirla de alguna manera. Le damos a Siguiente. Ahora aquí nos dice quién puede acceder a esta carpeta. Plena de acceso es decir, cualquiera puede acceder a ella o le vamos a decir por usuario qué usuarios pueden acceder o por grupos, qué grupos pueden acceder. Y aquí le vamos a decir en derecho de invitado es decir, personas que podemos como invitar al NAS si se le deniega el acceso o si tiene acceso de sólo de lectura o de lectura y escritura. Yo lo dejo como denegar acceso. Vamos a ver por usuario. Si le damos por usuario, le damos a Siguiente y aquí nos salen como hemos visto antes los usuarios que tenemos. Entonces le diremos que a esta carpeta, por ejemplo, el administrador puede leer y escribir, por ejemplo, le podemos decir que Héctor sólo puede leer y que Ernesto puede leer y escribir como queramos. ¿Vale? Si lo hacemos por grupos sería lo mismo. Esta carpeta, aquí aparecen los grupos que hay, el grupo de administradores, el grupo cualquiera y el que he creado antes que se llama Familia y le podemos decir que el grupo de administradores puede leer y escribir, el grupo este también y por ejemplo, Familia sólo lectura. Como queramos. ¿Veis? Lo podemos hacer como queramos. Le damos otra vez al usuario. Es cuestión de cada carpeta decirle quién puede acceder y bajo qué manera puede acceder. Pues ya está. Le damos a Siguiente nos hace una pequeña descripción y ya está. Como veis ya hemos creado una carpeta que se llamará Trabajo. Ya está. Finalizado. Vale. Pues ahora vamos a verlo. Aquí en el Field Station que es el gestor de QNAP para gestionar los ficheros como veis estoy logueado como admin como administrador por lo cual tengo acceso a todas las carpetas del NAS a la de BitTorrent a Datos a Download a Multimedia todas puedo acceder a todas pero vamos a ver qué ocurre si quiero acceder como otro usuario. Entonces cada vez que accedamos al NAS nos va a preguntar qué usuario queremos que acceda. Entonces en función del usuario que acceda tendremos derecho a ver unas carpetas u otras vamos a verlo. Abro por ejemplo el Chrome y ahora aquí le doy a Field Station ahora nos dice qué usuario pues ahora por ejemplo vamos a acceder como Ernesto que acabamos de crearlo y le ponemos la contraseña que le hemos puesto a Ernesto vamos a verlo vale como veis Ernesto ahora sólo puede acceder a Multimedia vamos a verlo ¿veis? en el navegador de la izquierda estoy logueado como Administrador lo veis aquí Administrador y tiene acceso a datos a Download a todo a Multimedia pero sin embargo el usuario Ernesto estoy logueado como Ernesto en el de la derecha sólo tiene acceso a la carpeta Multimedia el resto de las carpetas no tiene acceso no puede acceder a datos ¿lo veis? entonces es una manera de que cada usuario pueda acceder a lo que nosotros queramos bueno por último vamos a ver qué es cuota lo voy a explicar cerramos esto ponemos esto en grande y ahora nos vamos a panel de control pinchamos en cuota ¿qué es cuota? como su nombre indica es colocar una cuota a cada usuario es decir en vez de que cada usuario pueda disponer de la capacidad total del NAS sólo pueda disponer de cierto número de gigas o de teras vamos a verlo aquí le daría la misma cuota a todos los usuarios es decir todos los usuarios podrían escribir o ocupar la misma cantidad de espacio en el disco duro del NAS yo aquí podría poner 3000 megas ¿correcto? pero generalmente esto no nos interesa nos interesa hacerlo por usuarios entonces vamos a usuarios y vamos a ver cómo se hace cojo un usuario cualquiera Héctor por ejemplo y aquí donde pone editar perfil de la cuenta como veis él está sin límites entonces yo aquí puedo decirle este usuario de toda la capacidad total del disco si por ejemplo nuestro NAS tiene 3 teras solo puede disponer de 1 tera o de medio tera podemos crearle una carpeta a este usuario y decirle tú solo tienes capacidad para medio tera no vas a poder escribir nunca más de medio tera para que no nos llene el disco por ejemplo es un amigo al que le dejamos que usen nuestro NAS pero le limitamos el espacio entonces a esta persona a Héctor yo ahora aquí cojo y le digo que tiene acceso a 1000 megas y ya está y esta persona tendrá el límite de 1000 megas no podrá nunca disponer de más de 1000 megas de toda la capacidad total del NAS y ya está es tan sencillo como eso bueno espero que os haya ayudado y que hayáis aprendido un saludo adiós